La luz está entrando en el salón. Por fin se ilumina cada rincón. Mi nombre es Michelle Rodríguez. Soy actriz, cantante, comediante y eterna soñadora. Desde muy niña mi cuerpo fue señalado. Por el color de piel, por la estatura, por mi complexión, con una broma, con algún comentario. En uno de mis primeros castings se quedaron todos mis amigos. Menos yo. Aunque lo escuché durante mucho tiempo, comprobarlo fue muy fuerte para mí. Me inspiro mucho del personaje de Elsa porque ella después de un dolor muy fuerte salió adelante. Yo descubro que sí soy diferente. Soy distinta. No soy como las demás. Y ese es mi superpoder. Es la búsqueda dentro de mí misma de mi propio poder. Si alguien se descubre o se encuentra en mis palabras, misión cumplida.